Llega la gran final de la isla y prácticamente va a haber de todo, va a haber peleas, va a haber gritos, va a haber agarrones, va a haber empujones, bueno quizás no tanto pero si va a haber conflicto, se va a armar la bronca, por otra parte también vamos a tener una última batalla, un duelo de eliminación justo antes de conocer quienes son esos dos desafiantes que se van a enfrentar ahora si ya en la final definitiva de la isla. Ahora vemos que regresan algunos desafiantes, la verdad es que bueno acomodaron las piezas estratégicamente para que la bombita ahí se armara, detonara y la verdad es que está sumamente interesante que va a pasar, que va a ocurrir y sobre todo quien lo va a ganar porque yo sé que tú ya tendrás a tu favorito o favorita si es que quédate conmigo, comencemos con este video. Hola que tal amigos como están, espero que bastante bien, yo soy Mau, esto es Proyecto TV y como vimos en el avance de esta gran final de la isla, las cosas están todavía que arden por si fuera poco en el último episodio para que no extrañemos los pleitos, las polémicas, las discusiones, todo lo que se va a vivir y va a pasar pues la verdad es que es recordar, es como volver a vivir lo que fue toda la temporada en un cachito, en solamente ese juicio donde las cosas se pusieron que pa que te cuento. Y es que antes que nada pues hay que hablar muy rápidamente de lo que pasó en el episodio anterior porque hubo eliminación, conocimos a la cuarta eliminada, la cuarta desterrada de esta semana final y fue Alba, lo decíamos, tanto Shada como Alba tenían que estar en ese duelo de eliminación si es que se seguía la lógica y creo que así fue, porque Fernando es el que viene compitiendo mejor, después viene una Marianela y al final quedaba Shada y Alba y lo que decíamos, Alba venía mejor dicho en declive y así fue. Shada logró ganar y de muy buena forma ese duelo de eliminación donde tuvieron que estar amarradas y pasar una durísima prueba que también vimos la temporada anterior y que la verdad está pero muy 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 intensa y lo logró superar a Shada y Alba se convirtió en la eliminada. Antes vimos los problemas, los conflictos que hubo entre las propias mujeres y Fernando, donde Alba y Shada van y encaran a Fernando y Alba le dicen que me has traicionado, que has hablado y al final de cuentas prácticamente nada más le hizo señas a Fernando de ahí nos vemos porque ni se despidió bien de él, no sé qué problemas. Yo lo que aquí sí debo de preguntar es, ¿ustedes han visto en algún momento o vieron que Fernando tuviera esas actitudes que dice Alba con ella? La verdad es que yo no, yo debo decirlo, yo no vi esas actitudes de Fernando, que iba y decía que tiraba veneno y demás, yo no vi que fuera eso. Hubo como todos, se acercó, tuvo sus alianzas, sus estrategias, quizás traiciones, pero fue parte de la misma competencia y todos lo hicieron, pero así, con la cizaña que lo dice Alba, la verdad, discúlpenme, pero yo no lo vi, pero déjame tu opinión, a lo mejor tú sí lo apreciaste, tú lo viste y con mucho gusto me lo puedes comentar aquí abajo para hablar de eso más a detalle. También déjame, perdón, tu comentario si quieres que hablemos de eso un poco más o ya le damos vuelta a la hoja y lo que venga, no el pasado, no el pasado y la final, pues que venga ahora sí, porque aquí va a haber un ganador o ganadora. Así es que con la salida de Alba, pues ya tenemos a los tres desafiantes que llegan a ese episodio, a ese capítulo final y esos desafiantes es Shada, es Marianela y es Fernando. De ellos tres van a eliminar a uno y después, pues tendríamos ya la final definitiva, vemos cómo es que están ahí en la playa, Luchini llega tirando rostro en un jeep, la verdad es que lo vemos ahí en ese momento, ya están los demás, pues, exparticipantes, los que habían sido eliminados, vemos gente polémica, sobre todo, hay que ser muy sincero, estaba Cristian, o sea, prácticamente todos los que se fueron en la penúltima semana tenían que estar ahí y desde antes un cachito, o sea, no esperen que entregan a los del día uno, porque la verdad y con máximo respeto, pero de esos ya nadie se acuerda. Entonces, amigos, pues vemos que están ahí presenciando primero ese duelo que va a ser como que la última batalla para dar paso a la gran final y vemos cómo es que llega el juicio donde aquí las cosas se salen de control. Y antes de hablar de ese tema de juicio, a ver, vamos a abordarlo el tema de la competencia. El tema de la competencia, cómo creo que van a quedar las cosas o cómo deberían en base, no nada más adivinar, esto lo hacemos en base a lo que hemos venido viendo durante las semanas de la isla y sobre todo basándonos ya en esta última semana. Lo sigo diciendo, lo sigo manteniendo, yo creo fervientemente que Fernando va a ser el ganador de la isla o debería de serlo si hablamos algún tema de merecer. Aunque, ojo, hay que recordar, de inmediato llegan los fantasmas, nos vamos a la temporada anterior y ahí teníamos y dábamos a un Andrés como el ganador y campeón. ¿Y qué pasa? Que en la última prueba, en la última etapa, ya en la competencia de la Davis, simplemente no pudo y le terminaron ganando, ¿no? Le terminaron quitando el triunfo en aquella ocasión, se lo arrancaron, pero pues la verdad es que ahí quedó. Ahora aquí decimos, Fernando llega como el máximo favorito, creo que sí, te soy muy sincero, por lo que ha venido demostrando, por lo que ha venido haciendo. Pero también tenemos una Marianela que en competencia ya demostró que sí trae con que iré. La verdad es que el tema de Marianela, yo sigo viendo a Fernando superior, lo voy a decir en competencia únicamente, claro. Y después Marianela que da batalla, pero depende qué circuito sea, qué pruebas les pongan y quizás por ahí podría emparejarse aún más la situación, ¿no? Porque lo vimos en este episodio anterior donde se ponen en prueba los brazaletes, como es que cuando van en el primer enfrentamiento, cuando gana el suyo Fernando, pues la verdad es que ahí venían primero parejos y después Fernando se despegó, así que entonces en eso me baso. Y atrás tendríamos a una Shada, yo la veo un peldaño abajo en cuestión de competencia, tanto de Marianela como de Fernando. Así es que yo creo que Shada va a ser la última eliminada y los que llegarían a la final serían Marianela y Fernando. Donde la verdad te soy sincero, yo creo que Fernando debería de ser el campeón, debería de coronarse como el campeón, lo merece. Pero si lo gana Marianela y no hay nada que reprochar, bueno, pues ya estaremos hablando también de algo. Sea lo que sea, como pasen las cosas, pues que sea un juego limpio, un juego pues que sea parejo y sobre todo que gane el mejor, ¿no? Yo lo digo de esa manera, un juego leal y un juego legal, pues veremos qué sucede. Pero bueno amigos, retomando el chismecito, eso es en cuestión de competencia, yo sí creo que Fernando va a ser el ganador. Retomando la competencia, pues vemos también cómo es que llega en ese juicio. Antes del juicio, pues está Luquini hablando y reconoce a los que han llegado, donde cada quien expone sus razones para ganar. Y Fernando dice que le gustaría dejarle un buen patrimonio a su hijo, Fernando estaba en otros realities, pues es prácticamente su trabajo, ha hecho su lanita. No estoy diciendo que sea millonario ni nada, porque aquí todos vienen con el mismo objetivo que es ganar y la parte económica. Que a lo mejor hubo contratos que ya hasta ganaron más, quizás, o algo así de lo que estaba, no lo sé. Porque hay luego ocasiones que los sueldos son altos, pero a final de cuentas, pues aquí es esta situación. Y en el juicio, en el juicio, ¿qué pasa? Pues lo que tenía que pasar, ¿no? El pleito, la rivalidad se vuelve a encender. Luquini le pregunta a Cristian, oye Cristian, con tantas estrategias no te perdiste. A lo que Jorge lanza el comentario totalmente irónico, pero con esa intención de dar ahí el golpecito. A lo que Cristian se enciende, se encaran, que no, que yo te pude haber sacado, deberías agradecerme. Tú y yo no vamos a ser nunca amigos, aunque Cristian le dice yo y tú nunca vamos a ser amigos. Entonces, bueno, ahí está la situación que se están prácticamente diciendo cosas, donde Silverio interviene. Pues Silverio le dice a Cristian, tú me traicionaste. Cristian, yo nunca lo hice. En ese momento también Diana Chiquete vuelve a aparecer, ¿no? Después de que ya se había ido, aparece. Y le dice, ya Silverio cállate, tú ya tu foco ya pasó. Tu tiempo de fama, de atención ya pasó. Estamos en otra cosa. Por eso es que decía, es como revivir lo que semanas atrás sucedió. Y a final de cuentas, pues fue en esto. Así es que amigos, ya vimos cómo es que va a estar este juicio. Y por si fuera poco, todavía llega el momento en el que se encaran, ¿no? Se encaran Silverio y Cristian. Se están encarando ahí palabras bastante fuertes, las que se usan. Yo creo que esto, pues simplemente es algo que tenía que pasar. Porque, pues los ánimos terminaron calientes. Lo decíamos siempre. Tanto Cristian como el propio Jorge tenían esa situación de vamos a respetarnos. Vamos a calmarnos, a dedicarnos a competir. Pero en cuanto pueda ir por ti, lo voy a hacer. Y pues bueno, aquí están las cosas. Silverio está de regreso, sabemos que Silverio también salió en su eliminación bastante, pues intenso. Porque fue traicionado lo que vimos. Y ustedes quizás aquí digan, no, que esto y el otro. Pues llámenle como quieran. Pero él ya vio, ya se enteraron de lo que pasó. Pues amigos, ¿qué les cuento? ¿Qué les digo? Esto simplemente va a arder. Pero yo sí sigo creyendo que Fernando va a ser el ganador entre Fernando o Marianela. La verdad es que debería de pasar algo como lo que vimos la temporada anterior prácticamente. Para que gane Marianela y lo digo con máximo respeto. Pero en competencia, Fernando ha demostrado ser mejor. Si Marianela lo gana, mi respeto. Que desde ahorita, tanto para Shada, Marianela y el propio Fernando, que son los últimos tres, mi respeto total. Para los demás, de la misma forma. Fíjense que irse tantas semanas a pasar todo lo que pasaron a aguantar y meterse a instancias finales. Sin duda, como diría Rosique, mi aplauso emocionado. Amigos, hasta aquí este video. Gracias por llegar al final. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas. Activa la campanita para que te avise cuando suba uno nuevo y no te pierdas ninguna, pero ninguna noticia. Donde quiera que andes, no olvides sonreír. Que Diosito me los cuide y me los bendiga a todos. Adiós. Adiós.